El Hombro y el Tigre El Hombro y el Tigre Le agarró la noche en el camino Entonces buscó la manera de cómo podría dormir Y se subió arriba de un árbol Entonces escuchó Y se subió arriba de un árbol Vio a un pequeño tigre Le dijo el pequeño tigre que quería tomar agua Entonces la mamá del tigre le dijo Que no hay donde encontrarla Entonces dijo la mamá Me parece que alguien nos ve Le respondió el pequeño tigre Subiré al árbol Para ver si alguien nos está observando El hombre estaba encima del árbol Entonces la mamá del tigre le dijo a su hijo Que se bajara Porque estaba a punto de amanecer Entonces se fueron de ahí Entonces el hombre bajó del árbol Y bajó del árbol muy contento Y fue a donde había pensado desde un principio Hasta que llegó a una colonia En casa de un hombre Entonces le dijo al dueño de la casa Que le regalara un poco de agua Porque tenía mucha sed Entonces el dueño de la casa le dijo Aquí no se regala agua Tienes que comprarla Y es muy cara Entonces el hombre le respondió Si hay donde encontrar el agua Entonces se reunieron los habitantes De aquel pueblo Para arrancar juntos el agua Y encontraron el agua Al tercer día Los habitantes de aquella colonia Quedaron muy felices Porque ya tenían agua Entonces recompensaron el buen hombre Con tres costales de dinero Estaba muy pesada el dinero Entonces el buen hombre regresó muy feliz a casa Gracias Gracias Good night Gracias 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 Gracias